Vamos a comentar un cambio nuevo en la política nacional de vacunación contra la COVID-19 que consiste en lo siguiente. Empezamos ya niñas y niños de 5 a 11 años, ese es el cambio. La política en esencia se ha conservado de manera muy consistente con lo que planeamos desde el inicio y aquí lo mostramos con un recuento de las distintas fases, las seis que hasta el momento se han completado y la séptima que se abre en este momento. Empezamos el programa de vacunación contra la COVID-19 en la última semana de 2020, en diciembre de 2020. Desde el principio establecimos que los ejes de la política serían la priorización de acuerdo al riesgo, considerando principalmente la edad por ser la variable que determina el riesgo en mayor medida. Lo segundo, la oportunidad de proteger a grupos de la población que son de mayor riesgo o mayor vulnerabilidad, ya sea por condiciones físicas o biológicas o sociales, como las comorbilidades, como las condiciones de pobreza y también ocupacionales, como fue el caso del personal de salud. Y el tercer eje ha sido la posibilidad de utilizar la vacuna como un mecanismo para normalizar las actividades de interés público y por eso se vacunó en su momento a todo el personal educativo de todo el país y también en sitios estratégicos como la frontera norte o algunos puertos turísticos de importancia. Estos tres ejes se han mantenido constantes, han guiado la política y se puede ver en las distintas fases, de acuerdo a los grupos de edad, cómo fuimos completando de arriba hacia abajo, desde las personas más añosas hacia las personas más jóvenes. A pesar de distintas inquietudes que expresaron algunos pequeños grupos sociales sobre la posibilidad de saltarnos esta lógica técnica, fuimos muy consistentes.